Gracias por seguir con nosotros. En estos días y especialmente en esta semana en los medios de comunicación, pues ha retomado más fuerza el tema por relación al caso Medusa y al ex procurador Jan Alain Rodríguez. Teníamos un par de semanas, vamos a decirlo así, que en los medios no había tanta información con relación al caso porque ya se estaba esperando los plazos que el tribunal había otorgado precisamente tanto a los imputados en el proceso como al propio Ministerio Público, la PETCA, de manera particular para cumplir con los plazos establecidos o con los lineamientos que el tribunal ha ordenado con relación a este caso denominado Medusa de manera particular. Sin embargo, desde que comenzó ya enero, es decir, que desde ayer y antes de ayer, estamos viendo en los medios de comunicación que la barra de la defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez pues ha anunciado que va a solicitar la variación de la medida de coerción porque se le ha cumplido los 18 meses de prisión preventiva que estableció el tribunal cuando se le conoció la medida de coerción. Y en este caso también, además de esta parte de la prisión preventiva con relación al caso del ex procurador Jan Alain Rodríguez, en los medios también ha surgido la información de que el juez Amauris Martínez, quien es el que conoce este caso en la audiencia preliminar, quien es el tribunal o quien tiene a cargo el tribunal apoderado para conocer si envía o no a juicio de fondo al ex procurador Jan Alain Rodríguez con relación a la acusación que le presenta el Ministerio Público, pues ha solicitado que sea ascendido a un tribunal colegiado. ¿Qué es eso? El juez Amauris Martínez, quien es el que está conociendo el expediente del ex procurador Jan Alain Rodríguez, ha fijado audiencia y en el caso del ex procurador, de manera particular, él fijó para este 24 de febrero la continuación de la audiencia preliminar que se le sigue a Jan Alain Rodríguez y a los otros imputados en el caso Medusa precisamente para lo que tiene que ver con la presentación de la acusación formulada por el Ministerio Público y de manera particular, como ya hemos dicho, en esta semana pues los abogados han referido que van a solicitar la variación de la medida de coerción. En el caso del juez, como bien les decía hace un momentito, el juez ha solicitado al tribunal que su ascenso a un tribunal colegiado precisamente porque ha entendido que se le ha cumplido el tiempo de la solicitud de medida, el tiempo de estar en un tribunal de instrucción. ¿Y esto qué es? Podemos bajar para acá, por favor. Cuando un juez, los jueces van pasando por etapas. ¿Qué quiere decir etapas? Etapas es que el juez entra en la carrera judicial cuando ya pasa por la escuela de la judicatura, pues llega a ser juez de paz en algunos casos, es por donde digamos el eslabón básico en que va surgiendo. Luego de ser juez de paz, pues puede ser ascendido a otra instancia. En este caso luego pasan a jueces de instrucción, que a veces nosotros los vemos en tribunales de atención permanente o a cargo de un juzgado de instrucción, que es la fase donde ellos tienen que dar seguimiento a los expedientes en esa etapa preparatoria. Luego el juez puede pasar de la instrucción a ser un juez de un tribunal colegiado. Y en el caso de los tribunales colegiados, la diferencia con el juez de instrucción es que en el tribunal colegiado los jueces conocen el juicio. Es decir, que se computa, se configura precisamente por tres tribunales. En este caso, que nosotros estamos viendo ahora al magistrado Amauris Martínez, precisamente del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien de manera particular pues está conociendo el caso del exprocurador Yanalai y otros expedientes precisamente que él tiene a su cargo, pues ha solicitado su ascenso a un tribunal colegiado. Y nosotros, en este caso particular, pues nos ha llegado también la información de que se ha dado respuesta precisamente con relación a lo que ha surgido en los medios, porque muchas personas están hablando de qué pasaría con el caso de Yanalai Rodríguez en caso de que el Poder Judicial asuma o admita esa solicitud de ascenso que ha hecho el magistrado Amauris Martínez. Y de manera particular, el dato que se ha dado desde el Poder Judicial, es la información que nos está llegando en este momento, es que la solicitud de pasar de un tribunal de instrucción a un tribunal colegiado no guarda relación alguna con los casos que actualmente está conociendo. Podemos poner otra vez la foto del magistrado. Gracias. Dice que dicha solicitud realizada a la Dirección General de Administración de Carrera se hizo mucho antes de que el juez Martínez conociera el proceso que se le sigue a los encartados en el caso que involucra el expediente de Yanalai Rodríguez, lo cual se puede confirmar con la solicitud de traslado cursada por el magistrado Martínez. Esta se realizó de una forma rutinaria en el Poder Judicial, atendiendo a lo establecido en el escalafón del Poder Judicial. Para ascender en la escala judicial, los jueces y juezas se rigen por el referido escalafón puesto en marcha en la presente gestión como parte de la transparencia de este tipo de movimientos. También se recuerda que los jueces y jueces y jueces se realizan en el caso de los magistrados. Se recuerda que dicha solicitud está en conocimiento y de aprobarse, el magistrado debe concluir todos los casos que está conociendo y rendir un informe de cada uno de los casos. Esto incluye el proceso que se le sigue al ex Procurador General de la República, Yanalai Rodríguez y demás imputados. También se recuerda que estos movimientos son institucionales, normales, dentro del Poder Judicial y su escalafón. Es lo que por el momento está planteando el Poder Judicial y por eso yo les estaba haciendo referencia de que precisamente existe un protocolo dentro del caso, para los casos de ascenso de los jueces. Hace unos, creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, aquí se hizo la Cumbre Judicial Nacional. Si no fue en el 2016, si no fue en el 2017, fue como en el 2018, pero no tiene mucha diferencia. Entre los años 2016 a 2018 se hizo la Cumbre Judicial Nacional, donde se analizaba el tema de los jueces, el tema de los ascensos, el tema de los juicios disciplinarios, que muchas veces se tomaban esas decisiones disciplinarias como una forma de coartar a los propios jueces o como un mecanismo de presión a los propios jueces. Y en esa Cumbre Judicial se estableció una especie de canal de ruta, es decir, una ruta crítica, vamos a describirla así, donde se van a tomar las decisiones dentro del Poder Judicial cuando tenga que ver con los jueces. No solo en el aspecto de los juicios disciplinarios o los procesos disciplinarios, donde ya se estableció que van a tener un juez de instrucción, que no fue como en años anteriores. También se estableció, y con esta nueva administración del Consejo del Poder Judicial, pues se aprobó lo que fue el escalafón judicial, es decir, el procedimiento para que los jueces puedan tener el derecho al ascenso. Porque teníamos en la judicatura, hay una gran cantidad de jueces que tienen más de 20 años o 10, 15 años en una misma función y nunca fueron ascendidos a una posición, precisamente porque eso se daba de manera, digamos, ya discrecional o se solicitaba al Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Poder Judicial pues tomaba la decisión partiendo a, ¿me entienden? También había una parte que tenía mucho que ver con relación a las disponibilidades de plaza que estaban también dentro del Poder Judicial y todo eso se fue, digamos, mejorando, se fue creando esas estructuras para que los jueces entonces puedan establecer, se establece la evaluación dentro del proceso de evaluación, los jueces solicitan, dependiendo de los años que tengan en una función, ser ascendidos a un tribunal de mayor jerarquía. Esto en términos laborales es una promoción que todo el que trabaja en una empresa o en una institución pues quiere que lo asciendan. Es decir, si usted estaba en una posición de, vamos a decir, de trabajador ordinario, pues quisiera por lo menos que lo pongan a trabajador intermedio y de intermedio subir a un puesto más técnico y así hasta llegar a la gerencia, que es como el aspiracional cuando hablamos en términos administrativos. En el caso del Poder Judicial pues ocurre lo mismo. Y de acuerdo a esta comunicación que nos ha llegado y que por eso nosotros la compartimos también con ustedes, pues se ha aclarado que la solicitud que hizo el magistrado a Mauricio Martínez fue antes de que a él le asignaran el caso Medusa. O sea, antes de que a él esos casos se asignan en la coordinación del juzgado de instrucción de cualquier jurisdicción, pero ahora hablando en el Distrito Nacional, eso se hace mediante sorteo aleatorio. Esa asignación de un tribunal se hace de manera aleatoria. Y lo que ha planteado aquí, esta documentación que nos ha llegado, indica de que este juez había solicitado su traslado, o sea, no su traslado, su ascenso a un tribunal colegiado antes de que le fuera asignado el caso Medusa. Y en dado caso de que el Poder Judicial, porque el Consejo del Poder Judicial, pues tiene la potestad de decidir sobre esta solicitud de ascenso de un tribunal penal unipersonal a uno colegiado, pues si el tribunal decide acoger esa solicitud de que sí, vamos a mandarte a un tribunal colegiado, pues el magistrado tendrá que terminar los procesos que él tiene conociéndose en la fase de instrucción. Es decir, que este caso de Yanalá y Rodríguez, en caso de que a Mauricio Martínez, el Consejo del Poder Judicial diga que sí, acepta su ascenso hacia un tribunal colegiado, pues se va a materializar cuando él termine de conocer el proceso de Yanalá y Rodríguez. O, mientras está ejerciendo la función en un tribunal colegiado, tendrá que también seguir en un tribunal unipersonal conociendo ese proceso, porque el proceso no se puede quedar a medias, el proceso no se puede suspender, el proceso no puede cambiar de magistrado magistrado de la noche a la mañana, porque eso de hecho faltaría al debido proceso, al derecho a una justicia pronta, oportuna, que tiene todo importado. Es decir, que trastornaría también el procedimiento, porque implicaría que se tendría que comenzar de cero. Y ni el Poder Judicial se va a dar ese lujo, pero tampoco los propios imputados, ni el Ministerio Público, pues quisiera que un proceso comente de cero. A los imputados tal vez sí les favorezca, porque ahí ya ellos los recurrirían al plazo máximo de duración del proceso y pedir que se extinga la acción penal. Pero en este caso, pues el razonamiento y el procedimiento judicial manda que si ese juez, Amauris Martínez, es favorecido con un ascenso hacia un tribunal colegiado, pues él va a tener que terminar el proceso que lleva por Jean Alain Rodríguez y otros casos que él tiene, porque él no tiene solamente el expediente de Jean Alain Rodríguez. Amauris Martínez tiene otros expedientes que está conociendo como parte de juez de instrucción que es del Distrito Nacional, porque él no solamente es juez para el caso Jean Alain Rodríguez. O sea, no es un tribunal que solamente se reservó para ese procedimiento, sino que ese juez está asignado a ese caso y a otros casos más. Y en caso de que el Poder Judicial decida acoger su petición, que es legítima, está basada en derechos, si él cumple con todos los requisitos de la ley, el Poder Judicial decide ascenderlo, pues una vez se produzca ese ascenso, el magistrado va a tener que terminar el procedimiento que está llevando a cabo para Jean Alain Rodríguez y Compartes, pero también con los otros imputados, en el caso Medusa, y los demás procesos que él tiene a cargo. Por eso la carta es muy específico, el documento cuando habla de que, y hace la salvedad de que esa solicitud fue antes de que el tribunal fuera apoderado como el control para esta acusación que ha presentado el Ministerio Público para decidir si tiene o no validez, si lo puede o no acoger, o si simplemente dicta un auto de no al lugar, porque entiende que las cosas no se corresponden a lo que dice el Ministerio Público, o no se cumplió con el debido proceso, antes de que todo esto fuera puesto en sus manos, ya el magistrado había solicitado su ascenso. Es decir, que es importante esta aclaración que se está haciendo desde el Poder Judicial, que es lo que entendemos que nos ha llegado, precisamente es el dato que nos han enviado en el día de hoy, y por eso lo estamos compartiendo con ustedes en la cosa como es, porque estos movimientos son rutinarios y normales dentro del Poder Judicial como parte del escalafón que se ha establecido. Dicho eso, con la parte del magistrado Amorís Martínez, yo hoy precisamente quería también hablar del tema de Jan Alain, pero desde la perspectiva de la solicitud de variación de medidas de coerción, que es parte también de lo que han preguntado o lo que han dicho los abogados, y muchas personas hemos visto que han comentado en las redes sociales que ya se le venció los 18 meses. Recuerden que en el Poder Judicial el tema de los plazos, y eso lo han establecido tanto los tribunales que variaron en el caso Medusa como los que decidieron en el caso de la lotería, los que decidieron en el caso Coral 5G, que el término de cálculo de los 18 meses de prisión no se hace de manera matemática, es decir, de manera automática. Y eso lo ha establecido el Poder Judicial a través de varias sentencias, no solo de primer grado, sino también hasta la Suprema Corte de Justicia lo ha establecido, y a partir de ahí pues se creó ese protocolo y el precedente, de que si el imputado es quien torpedea el proceso y provoca aplazamientos innecesarios o utiliza diferentes mecanismos para que las audiencias no se den, al momento de computar el tiempo de prisión preventiva, si el tribunal determina que los aplazamientos fueron motivados por el imputado, aunque el imputado ha cumplido los 18 meses, no se le calcula matemáticamente los 18 meses, se le calcula el tiempo que tiene realmente en prisión y que no haya torpedeado el proceso, es decir, que el juez tiene que ponderar no solo el aspecto de que la suma matemática, sino también la suma de manera de incidentar el procedimiento a lo largo de las audiencias. Si en el caso del Ministerio Público, pues creo que en el caso Coral, sin cogesima, no recuerdo, una de las juezas, la jueza Yanivet, dijo que en ese caso, de manera particular, los aplazamientos no fueron ni por el Ministerio Público ni por la barra de los imputados, sino fue responsabilidad del Poder Judicial y por eso ella decidió variar la medida de coerción. En otro caso, el tribunal decidió que los imputados no torpedearon el proceso y que ellos entonces sí tenían cumplimiento de esos 18 meses y que por eso también variaba o aplicaba la variación de la medida de coerción. En el caso de Yanalain, el juez Amauris Martínez tendrá que hacer ese mismo procedimiento, es decir, determinar si los aplazamientos y todo el procedimiento que se ha dado en el caso es fruto de incidentes que ha planteado la defensa de Yanalain Rodríguez. Y cuando hablo de incidentes no estoy diciendo incidentes que no tengan razón, sino que incidentes que no tienen sentido, es decir, que cosas que tú te preguntas pero por qué hicieron ese procedimiento o si ellos recusaron a uno de los jueces. No sé si eso se haya dado en el procedimiento realmente o no recuerdo ahora mismo con exactitud si se haya dado, pero el magistrado va a tener que ponerse a contabilizar todo ese tipo de situaciones de que si los 18 meses estarían de manera matemático no es así, no va a ser de manera matemática si se cumplieron los 18 meses por día, mes y hora. No, se va a establecer partiendo a lo que ha establecido lo que ha dicho el protocolo del Poder Judicial. ¿Cuándo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas audiencias se apelaron cuántos procedimientos provocó la parte imputada o el Ministerio Público porque el juez va a tener que ponderar las dos cosas para que esos 18 meses llegaran y no se concluyera la presentación de la acusación que ya está fijada de hecho para el 24 de febrero que en diciembre fue una de las audiencias luego de un largo periodo que el juez le dio precisamente para que tengan acceso a la prueba para que se puedan defender para que puedan reproducir y luego de esto cuando llegó la otra audiencia pues pidieron otra vez un aplazamiento porque dicen que las pruebas no las pudieron verificar que el Ministerio Público que si el disco duro luego el juez estableció un calendario que pidió de hecho que se haga constancia por escrito de todo lo que el Ministerio Público hace en materia de acceso a las pruebas a los imputados es decir que antes del juez determinar si realmente se cumplieron o no los 18 meses él tendría que hacer ese tipo de cálculos para entonces emitir una decisión el tema de la prisión preventiva ha sido un debate en todos estos meses sobre todo porque tenemos estos grandes casos de corrupción normalmente se dan precisamente cuando tenemos estos grandes casos de corrupción porque las cárceles ahora mismo están poluadas de más del 70% son presos preventivos y de esos presos preventivos más del 50% podríamos decirlo así tienen el tiempo de prisión vencida y hace unas semanas de hecho la defensa pública y el propio poder judicial reconocían que habían unos 1500 imputados o más ahora no recuerdo la cifra que estaban en prisión porque no pudieron pagar una fianza es decir que hay un montón de gente en las cárceles de nuestro país que se le ha vencido no solo los 18 meses hay gente que hasta los 4 años máximo de duración de un proceso lo tienen vencido en las cárceles y hasta el momento nadie les ha pedido una variación de medida o nadie ha ido a un tribunal a solicitárselo que es lo que manda la norma con eso yo no quiero decir que no estamos a favor de que se cumpla la ley sin embargo cuando nosotros vemos este tipo de casos pues la ley se aplica para el que pueda pagar muy buenos abogados y pueda recurrir cada vez a los tribunales a solicitarlo sin embargo en el caso de los otros que no tienen quien le escriba como dice el libro de Gabriel García Márquez pues simplemente ellos se pasan no los 18 meses se pasan hasta 4 años más en los 4 años que es el plazo máximo de duración del proceso en una de las cárceles de la República Dominicana hacemos una pausa y al regreso más